Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti, mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón, un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti. Hola amigo, es un buen día hoy para estar aquí desde el Cristo Petrolero de Barranca Bermeja y decirle que en cada uno de nuestros corazones puede existir la más maravillosa experiencia de la vida. Hoy quiero compartir un mensaje muy importante para cada uno de los que me oyen, morir para vivir. En cierta oportunidad, mientras estaba allí caminando en medio de una isla, encontré algunos grandes cocos que estaban tirados en el piso. Pero cuando observo, ellos estaban germinando, estaban haciendo su embrión y su nueva planta. Cuando nosotros vemos una nueva planta, siempre vamos a encontrar el rastro de que hubo una muerte. La muerte de aquella semilla que se desprendió de un árbol. Claro que sí, para nosotros poder vivir por la eternidad tenemos que morir. ¿Y de cuál muerte les hablo en esta mañana? Pues la muerte al pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo número 6, versículos 4 y 5. Y también ahora somos levantados o resucitados para la gloria del Padre, así como Cristo también resucitó. Lo que estamos encontrando en este versículo, queridos amigos, es que en cada uno de nosotros puede existir la muerte y la resurrección. ¿De cuál muerte? Yo les hablo en esta mañana. De la muerte de toda maldad, de todo pecado, de toda culpa que puede suceder en tu vida o en mi vida. Claro, todos nosotros hemos sido de alguna manera culpables, hemos sido culpables de haber hecho algo malo durante nuestra experiencia de la vida. La muerte y el problema del pecado humanamente no tienen solución. El problema del pecado tiene solamente una solución que la encontramos en el libro de Juan. Y nos dice el capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué extraordinaria noticia! Quiere decir que nosotros, aunque estemos muertos en delitos y pecados y en problemas, podemos resucitar por medio del Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es extraordinario. Claro, querido amigo. Ahora, cuando nosotros comprendemos que la solución a la muerte es el Señor Jesucristo que da la resurrección a una nueva vida espiritual, eso sí que va a cambiar nuestra vida. En este día, comenzando un nuevo día, quiero decirle que hay una oportunidad de escoger la vida. Esa vida la escogemos cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros queremos iniciar de nuevo, dejar el pasado, dejar nuestra culpa, eso es algo extraordinario, es una terapia extraordinaria. Cuando nosotros vivimos del pasado, eso va a complicar nuestra existencia. Vamos a tener menos fuerzas, vamos a tener menos emoción, vamos a tener menos experiencia de gozo espiritual. Querido amigo, querida amiga, la experiencia de vivir con el Señor Jesucristo, tú la puedes escoger ahora mismo. Cuando estás dispuesto a decirle, Señor, comienza a dar en mí un cambio, comienza a hacerme una nueva criatura. Eso dice el apóstol Pablo, comienza a ser una nueva criatura. Cuando nosotros somos nuevos, nuevas criaturas, comenzamos a amar. Comenzamos a estar en comunión unos con otros. Comenzamos, comenzamos a compartir la vida con mucha alegría a todos los que nos rodean. Comenzamos a vivir una vida con pleno sentido, con un propósito. Y esto nos va a cambiar nuestra existencia. Quiero referirme en esta hora a la historia de un joven. Aquel joven llamado José, desde bien temprana a su edad, fue dejado por sus padres. Ya sus padres habían muerto. Y el niño estaba de escasos seis años de edad. José fue creciendo en medio de las calles de la ciudad de Bogotá, en medio de las calles de la ciudad de Medellín, de Barranquilla. Y en cada uno de esos lugares iba aprendiendo algo más con respecto a la muerte. José participó en varias pandillas. José también estuvo en grupos, los cuales se empeñaban en hacer la maldad en estas ciudades. José pasó su adolescencia observando la muerte, observando la droga, observando cualquier maldad que usted podría imaginar. Un día, José, en medio de la persecución que le estaban haciendo a esa pandilla, llegó a un lugar donde se estaba hablando de la palabra de Dios, allí en la ciudad de Medellín. Y cuando él entró al lugar, se sintió protegido. Pero luego que el predicador comenzó a llamar y a llamar, y ahora él se sentía preso, porque estaba escuchando la voz de Dios. José escuchó la voz de Dios. Y él, allí en medio de ese lugar donde estaba escuchando la palabra y también huyendo de los que le perseguían, José, sintió que podía cambiar, sintió que podía salir de la muerte a la vida. Pero tan pronto terminó el programa, él salió corriendo. Y él ahora pensó de que no volvería más a ese lugar donde le hacían sentir la culpa. Y finalmente, José, a los dos días y a los tres días, siguió yendo a la conferencia que se estaba dando en ese lugar. José terminó allí, atendiendo la invitación para seguir estudiando la palabra. Tal vez José escuchó la voz del Dios de la vida. Y él comenzó a recibir aquellos estudios, aceptó al Señor Jesucristo y un día se entregó a él. Y nunca más volvió a andar en aquellos grupos, en aquellas pandillas y en aquellas maldades. José conoció a una chica. Se enamoró de ella. Y llegó a formar un hogar muy hermoso. Donde Dios le dio dos hijos. Como una muestra de que lo amaba. José decidió estudiar en el seminario. En el año de 1996, José estaba en el mismo salón donde este servidor comenzó a estudiar la teología. Pero lo más lindo es que cuatro años más adelante, en el año de 1999, José estaba desfilando con todos nosotros porque él se graduó para ser un misionero, un pastor del cual se estaría predicando el evangelio en todo el mundo. Hoy, José, es un gran siervo de Dios. Está en otro país y está dedicando su vida al servicio de Dios y sacando a muchos seres que estaban hundidos en la muerte y en el delito y en la maldad. Hoy, apreciado amigo, está siendo uno de los que Dios quiere llamar de muerte a vida. Hoy está siendo, querido amigo, el invitado especial para que Dios lo pueda transformar. Para que Dios lo pueda hacer una nueva criatura. Para que Dios lo pueda hacer un hombre, una mujer nuevo. En este día tan importante que iniciamos hoy, el Señor nos quiere decir a nuestro corazón. De modo que si está en Cristo, tú puedes ser una nueva criatura. De modo que si está en Cristo, puedes ser un nuevo hombre, una nueva mujer para el reino de los cielos. Por eso, recuerda que es necesario morir a los delitos. Es necesario morir a tantos problemas que están aquejando nuestro medio. Quiero, querido amigo, que ores conmigo. Gracias, querido Padre, porque nos invita a ser nuevos y a ser transformados. Quien está al frente en esta hora, escuchando, quiere cambiar. Y por eso, querido Dios, queremos que nos tomes y nos hagas nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén. Oh amigo, que este día sea un buen día para ser nuevos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.